buenas tardes amigos, aqui andamos agarrando carnadas vivas para ir a tirarle un rato vamos a ver que sale amigos, ahi estan anchovies aqui nos estan ayudando el amigo ryan, my friend ryan nos esta despachando aqui con la carnada ahi esta, ahi andan las carnadas, estan bonitas a ver que suerte tenemos, saludos amigos, suscribanse al canal pescando con vega aqui estamos amigos, aqui donde salen los barcos, en el cisco buenas tardes amigos, aqui llegamos con la carnada viva, al punto donde vamos a tirar aqui en la victoria ahi andan las carnaditas, sur anchovies, vamos a ver que suerte tenemos amigos este, esta corriendo un poco de aire, pero no tanto, aqui anda el amigo jaguar ok, saludos saludos, gracias a todos los pescadores es todo vamos a cargar el suerte con carnada viva al dia de hoy gracias amigo jaguar, aqui andamos vamos a ver que suerte hay amigos, este, esperemos que haya buenas capturas para compartirles que aqui anda el otro amigo tambien, este gracias 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 al deporte, bueno ducha chame hora de ganar es que gando ganar ok, amigos, ahí estamos Aquí el amigo estaba invitándose a todos a que vengan a pescar Un muy bonito deporte la pesca Para no estar en la casa Y aquí estamos Vamos a ver que sale amigos Aquí en las piedras de la victoria Trajimos carnada viva Vamos a ver que suerte hay amigos Vamos a seguir a ver que sale amigos Saludos y bendiciones para todos Aquí el amigazo ya agarró uno Una mojarra grande El amigo ya agarró para la frita Una mojarrota El amigo Bueno viejo siempre tiene suerte Es todo Mira nomás Ya salió para la frita Ahí está amigos Ese ya va a caminar para la Para el sartén Ahí está Vamos a seguir a ver si salen otros amigos Felicidades amigos Ahí está ahí Ahí está otro amigos Espérate Leo Porque aquí vamos a documentar un pescado ahorita Sácale, sácale, sácale Ahorita le caigo por ahí Cuando ya acabe sacar sacra Ok, órale Ahí está otro amigos A ver si lo logra el amigazo A ver 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 si lo logra el amigazo A ver traemos un monstruo aquí leo ahí está amigo salió disparado ahí está amigos el amigo de llevados anda suertudo ahora ya está llevando el otro estaba más grande también ya está bueno ahí estamos amigos están cayendo dos del amigazo ahí está un pinche arañota ahí se quedó ahí se quedó amigo pinche arañota ahí está amigo ahí se quedó quedó la araña que venía de mis líneas un chandane no se quedó vamos a seguir tirando a ver qué ahí está otro calico amigos el segundo calico del amigo pero lo estamos liberando está pequeño lo va a liberar porque eso no tiene que ser de 14 y aquí somos bien legal ahorita lo va a liberar el amigo es el que anda triunfando ahorita ya lleva como 5 ahorita ahí está ahí se fue está bueno también eso ahí está otro irá ese también parece que sí si pasa eso ahí está ahí hay que medirlo parece que sí si pasa a ver ahí está ahí está amigos otro cálico de la amiga será vamos a medirlo porque parece que sí están amigos el amigo anda con todo ahorita ellos me hacen daño estamos para medirlo a ver si si da la medida qué si no para todos los que están seguros ni mañuelo más cuando ya no así da amigos porque miren aquí está el cero si está dando como 14 y algo este sí pasa el 14 y algo felicidades al amigo ahí está otro amigos es cálico igual o samba de ánig ese es un samba pero también tiene que ser de 14 se ve se ve crítico pero hay que medirlo a ver si no 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 está amigos un samba pero se ve pequeño se va a ser liberado ahí está amigos este video yo creo que es mi el pescado del primer que agarro de este clase pero de aquí para arriba nos vamos vamos a liberarlo porque no tiene tamaño es todo es todo eso eso es todo vamos a darle amigos este samba de ánig ahí está otro amigos qué otra mujer es una mujer rita pero ahí está otra palabra rita ahí está amigos se anda con todo el amigazo es el que anda más suertudo ahorita sí bueno un poco lo que pasa es que no hay a la palabra no es que no la palabra sí no sí no 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 Ahí está amigos, ahí está el calicón, mira, chingonazo, ya venía de un hilito nomás, ya se iba a soltar el cabrón, pero ahí está, este sí califica, más o menos unos 15 pulgadas, para no ajerrarle hay que medirlos, pero está chingón amigos, un calicón, mira, está perrón, se van cayendo, vamos a seguir a ver si sale otro amigos, una pelea chingona con este calico, chabón, espérame,